Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emprendo Bio Bio. En esta ocasión volveremos a contar con la visita de Luis Urra. Él es gerente de didáctica, una empresa de capacitación. Posteriormente también tendremos la visita de Camila Cisterna. Ella es gerente de los proyectos inclusivos de didáctica. También la conocimos hace un par de semanas. Y por último contaremos también con otros nuevos capítulos de emprendimientos regionales. Uno de ellos es Quillari, Creaciones Quillari. Esta es una empresa, un emprendimiento en donde realizan almohadillas terapéuticas. Si querés conocer un poco más de ellas, vamos a ver la siguiente cápsula. Mi emprendimiento son almohadillas terapéuticas de semillas para tratar todo tipo de dolencias. Actúo por medio del calor, calentándolas en el microondas. También se puede en lo convencional y por frío también. Entonces podemos tratar lesiones como dolores musculares. Además están rellenas con semillas, con hierbitas medicinales deshidratadas. Tienen aceititos esenciales de aromaterapia. Entonces cuando uno las calienta, por ejemplo, en el microondas, al aplicarla sobre el cuerpo lo que logramos es descontracturar esa zona. Actúan como analgésicos también, como relajantes, para combatir un problema de estrés también. Hemos innovado nosotros en modelos, porque los modelos convencionales son como estos que tenemos acá. Y de a poco hemos ido innovando en el modelo, logrando que la persona no pierda la movilidad, que sea más cómodo en modelos portables, que no tenga que la persona estar acostada simplemente para hacer un tratamiento. Cumple la misma función que cumplen las compresas calientes que usan los kinesiólogos. Entonces, médicamente, digamos, es un tratamiento complementario a un tratamiento médico, ya sea por un problema de tendinitis, un problema articular o un problema muscular. La verdad partí no sola con una amiga, con un modelo muy básico, tratando de atender dolencias de algunas personas, propias en un principio, dolores en un codo, una epicondilitis, que era una tendinitis de brazo, que te inmovilizaba, que te impedía ejercer tus labores diarias, qué sé yo. Y vimos que una vez habían en una farmacia, y que eran carísimas. Y cuando la abrimos nos dimos cuenta de que lo que contenía era poco para el valor que tenía. Entonces empecemos a estudiar, yo me dediqué a estudiar, a estudiar la función de las semillas, la función de las hierbas medicinales deshidratadas, empezamos a recolectar. Al poco andar, mi compañera dejó el proyecto, no le gustó, no se sentía cómoda, entonces lo asumí yo. Y empecé a interiorizarme más sobre el tema, aprender más de las dolencias, aprender cómo funcionaba el calor en nosotros, cómo funcionaba el frío en nosotros. Y empecé a hacer de prueba y error todo esto. Descubrimos y poco a poco se transformó esto en un negocio familiar, donde todos colaboran, mi marido, principalmente mi marido, que es el que me ayuda a llenar, a recolectar, a hacer las compras y todo. Estas van rellenas con semillas, buscar el punto donde nos encontráramos la semilla limpia, que estuviera no contaminada, que estuviera no contaminada con roedores, con basura, porque estaban directamente al microondes y provocan humedad. Y esa humedad no podía contaminarse con otras cosas. Empezamos a recolectar nosotros las hierbitas, a deshidratarlas también, y poco a poco fuimos estudiando qué semillas, con qué hierbas provocaban, claro, qué sintomatología se podía tratar. Y a raíz de que las personas llegaban a nosotros comentándonos, primero por el boca a boca a ofrecerla, llegamos a los quinesiólogos, por un tratamiento médico mío. Yo tuve una fractura, tuve que ir al quinesiólogo, y el quinesiólogo me sugiere que yo use, o que trate de conseguirme, una almohadillita de semilla para seguir aplicándola en la casa. Y la verdad es que les comento yo que yo las fabricaba hacía ya varios años, y me dice, entonces tráeme un catálogo, hice un catálogo, y ahí hice un Facebook, y empezamos a... ella me empezó a enviar a sus pacientes, yo las iba a entregar al centro de atención de ella, y empezó ella también a darme tips de pesos, tipo de dolencias a tratar, calor frío, y así empezamos a averiguar más, a investigar más. Y así fue surgiendo modelos, como te puedo mostrar, por ejemplo, este, por ejemplo, una persona que tiene una tendinitis de codo, de hombro, maguito rotador, o sufre de luxaciones, se fija, esto se aplica así, lo aplica calor, se lo pone, lo amarra, puede dormir con él, puede seguir haciendo sus actividades, y conduce, qué sé yo, y está tratando, descontracturando toda la zona del hombro, desinflamando, actuando como analgésico, además. ¿Se fija? ¿Cuál tiempo se tiene que poner al... Al microondas. En el microondas, un minuto, dos, como máximo, claro, todos vienen con este instructivo de uso. ¿Se fija? Que dice cómo usarlo en calor, cómo usarlo en frío, el tiempo, cómo guardarlo también. Entonces, hemos diseñado, lo diseñamos con dibujitos también, porque hay personas que no son lectores, no saben leer, y fuimos buscando la forma de comunicarnos con ellos también. Además, con las personas que son sordas. Cuando viene y uno tiene que explicarle, es más cómodo mostrarle el diseño y irle explicando. Hay tres tipos de semillas que usamos, que es trigo, avena y linaza. Va a depender de la zona a tratar, de la almohadilla, donde vamos a mezclar cuál con cuál. Y hierbas usamos muchas. Manzanilla, boldo, romero, lavanda, melisa, jengibre usamos también, boldo, eucalipto para descontracturar, además también usamos alcanfor. Dependiendo de la zona que vamos a tratar. Hay almohadillas como esta, por ejemplo, que va para la sección de los ojitos, que a temperatura ambiente, actúa combatiendo un insomnio, porque te bloquea la luz, tiene lavanda, melisa, que hace que sea relajante, además. Si lo calientas en el microondas, tratas una sinusitis, una rinitis, si lo enfrías, porque cualquiera de ellos además se puede congelar. Y cuando tú lo congelas, tratas una jaqueca, una cefalea. Tienen una duración de dos años fácilmente usándola muy continuamente. Y como te explicaba adelante, tenemos varios diseños que son ajustados a que la persona no quede invalidada y pueda seguir ejerciendo sus funciones. Acá tenemos, por ejemplo, esta es una faja lumbar. La persona que se contractura la zona de la cintura. ¿Te fijas? Descontractura toda la zona lumbar. Esta misma la puede usar en la cadera para tratar. Las personas que están recién operadas también la pueden usar. En la familia, mi marido, mis hijos, podemos exponer en varios puntos a la vez, justamente porque aprovechando el verano, que los hijos están de vacaciones, y la realidad es que todos ellos se vieron motivados en la medida que fueron viendo que son efectivas, porque ellos también las han ido probando. Entonces cuando ellos mismos van creyendo y dándose cuenta que son efectivas, tú vas creyendo en tu producto y lo vas exponiendo y lo vas mostrando y lo vas ofreciendo, sin el temor de que esto puede no resultarle a esa persona, porque sabemos que es efectivo. Mi marido, de hecho, el que más me ayuda, porque él prepara las mezclas, me ayuda a llenar, las compra. Muchas veces no necesito yo salir a comprar, él compra todo. Entonces es un apoyo súper importante, fundamental para mí. Sí, de todas maneras, primero, que se instruyan bien de lo que están haciendo, que en la medida que tú te informes y conozcas muy bien tu producto, vas a poder saber venderlo. Segundo, que no traten de hacerlo solo, que uno necesita una red de apoyo, que en un principio uno siempre cree que se las puede todas y que uno puede estar atendiendo, envolviendo y dando vueltos, pero la verdad es que no. Pero que vayan confiando en sus capacidades, que sigan aprendiendo del error que uno puede cometer o que cada vez que uno se cae en esto, uno puede volver a levantarse y que de eso hay un aprendizaje. y que busquen redes de apoyo, que una manito con otra van haciendo una cadena. Entonces, lo que hemos hecho nosotros con acá, en venir acá, que siempre nos estamos apoyando y que buscamos colaboración. Sí, bueno, agradecer al Molde, que se dé este espacio, que nos conceden, ¿no es cierto?, para poder mostrar nuestro producto. Agradecer a mis compañeras emprendedoras, que también confían en nosotros, en nuestra capacidad de responder responsablemente, con la reglamentación que tienen ellas acá. y agradecer de todas maneras a la familia, a la gente que confía en nuestro producto, que nos sigue, que vive comprándonos. Así que, gracias a todo el mundo que nos puede seguir apoyando. ¡Gracias!